El Viento Mi voz muy dentro, aunque estés lejos Ando buscando en cualquier rincón como un ratón, algo de amor Una caricia en mi pantalón, el que sudemos tú y yo Pero no sé de esas que se desesperan, ¿dónde estarás? Es asunto de aquí, verá Yo rompo todo y lo hago a mi manera, el recandrón, ese es mi padre, mi vacuna Y si es verdad que asistes, llámame a la puerta, entra gritando Y luego quiero más moscas muertas, yo con mis versos y este tema en re mayor Tú esperando a que llegue el revolcón Y bajaré de las montañas de estas silvestres llenitas de besos Y quiero hacer contigo lo que la primavera en los jerezos Y bajaré de las montañas de estas llenitas de besos Llenitas de besos Grita la luna a la noche, te doy un beso, solo un beso Y en tu portal luna yo estaré hambriento Porque te bajes del cielo, entra despacio en mi habitación Como un ladrón y sin temor, deja que sea el descontrol Que encale mi corazón Y solamente necesito una carada Esa que hace que me lleve por tu cama Gritando, cantando con cara canalla Soñando, volando con alas de ala Y recorrer con mi fiel lunar de tu amigo Ese que me hace perder los cinco sentidos Sudando y bailando al son de tu gemido Llego a creer que estoy loco perdido Y bajaré de las montañas de estas llenitas de besos Y quiero hacer contigo lo que la primavera en los jerezos Y bajaré de las montañas de estas llenitas de besos Llenitas de besos Y bajaré de las montañas de estas llenitas de besos Y quiero hacer contigo lo que la primavera en los jerezos Y bajaré de las montañas de estas llenitas de besos Llenitas de besos Llenitas de besos Llenitas de besos